Salvatore Mancuso por primera vez habló de las operaciones de narcotráfico de la cúpula de las AUCE. Lo hizo en el testimonio que se le pidió en el proceso contra el almirante Gabriel Arango Bachi. Carolina Mari. María Cristina Mancuso admitió que los paramilitares tenían enlaces con personal de todas las fuerzas armadas que les ayudaron en el negocio y les daban información sobre las rutas de barcos y aviones, pero aclaró que nunca conoció al almirante. Salvatore Mancuso reveló durante una declaración dentro del proceso contra el almirante Gabriel Arango Bachi que las autodefensas en la costa tenían infiltrados a la Armada, al Ejército y a la Fuerza Aérea. Nosotros teníamos una persona encargada para el contacto no solo con la Armada sino con todas las fuerzas militares. Era un hombre bajo el mando de Carlos Castaño que luego le entregó el manejo a Andrés Angarita. Gracias a esa información los paramilitares se movían libremente en el norte del país. Eran dos o tres vuelos semanales que se hacían desde Tierra Alta Córdoba hasta el Catatumbo Norte de Santander sin tener ningún tipo de percance. También dio a conocer que las autodefensas en la costa negociaban droga con el narcotraficante Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche. Él decía que obtenía la información respecto a la ubicación de los barcos y de las rutas y hora de vuelo de los aviones que controlaban la costa, pero no dijo cómo la obtenía. Mancuso en su declaración negó conocer al almirante Arango Bachi y dijo que en ninguno de los negocios del narcotráfico fue mencionado el oficial. ¡Gracias!